Yo sé que no, no, de tu corazón no sale de eso lo que tú estás haciendo, alguien te está aconsejando mal, ya no hagas caso de lo que te digan, aparece por favor, te necesitamos. Se dirige a su hija de 19 años, una disciplinada a cabo del ejército peruano, que desapareció hace 5 días. A Lady Cubas, sus padres ya la buscaron en hospitales y comisarías, pero no encuentran señales de su paradero. La última vez en que su madre escuchó su voz fue el día sábado. Como siempre, acarició a sus gatos y se despidió antes de dirigirse al hospital militar, donde tenía una cita médica. ¿Tenía cita con quién, en qué área? Neurología, neurología tenía que hacerse tratar de la cabeza. ¿Qué le dijeron? Que no ha llegado. ¿Solamente eso? No, no, nunca ha llegado, nunca se, porque supuestamente en el registro queda, y no, no está registrada. El sábado a las 7 y cuarto de la mañana, Lady Cubas sale de esta, a su casa, en la zona de José Olaya. Luego de decir, ya vuelvo, papá, se dirige hacia el paradero, llamado Colegio. Este es el paradero en el cual se tiene que ir hasta 2 de mayo a Bolognesi. Y toma otro carro que va a Brasil, al hospital militar. ¿Alguien la vio ese día? No, no, fatalmente que nadie dice nada, nadie la ha visto. Antes de partir al hospital, le acabó Cubas, dejó su borsegui ilustrado, y el uniforme impecable, para regresar a las filas del fuerte Hoyos Rubio del RIMAC, como todos los lunes. Sin embargo, no ha vuelto a casa. Este es el ejército. Claro, la educación física que ella hacía, para que estaban a correr. ¿Todo eso lo ha dejado en su mismo lugar, señor? Sí, todo está acá, todo su uniforme. Es el uniforme de educación física, tiene todas las prendas del ejército. Sí, así es. Señor, si nos ponemos a pensar, ella no habría hecho nada premeditado, ¿qué cree usted? Lógicamente, porque si no, se hubiese llevado todas sus cosas. Me llamaba, ni bien saliendo del cuartel, me llamaba, me decía, mamá, ya estoy en la esquina, voy a tomar mi carro, ¿dónde estás tú? Para encontrarnos, todos los días lo hacía eso, o llegando a una cuadra antes de mi casa, me llamaba. Mamá, ya llegué, no te preocupes. El día en que ella desaparece, incluso le pregunto, ¿ustedes unas referencias de cómo llegar? Exactamente, me dijo, mamá, ¿cómo llego a la avenida Brasil? Le dije, toma tal carro, la cuadra tal, y se llevó a la dirección del hospital en su cuadernito. Aparentemente, Lady no tenía diferencias con sus padres, que la lleven a separarse de su hogar. La única sospecha que tienen gira en torno a dos compañeros militares, que habrían cortejado a la joven a través de mensajes subidos de tono en su cuenta de Facebook. Uno de los soldados pertenecería a su mismo batallón, y otro al cuartel Barbones. Uno que está en la institución del RIMAC, la enamora a mi hija, le manda una citación para el día sábado a las 7 de la noche. Y él dice que sí, que acepta que la citaba porque la cortejaba, pero él dice, él manifiesta que nunca llegó. Que incluso que él la llamaba y que nunca llegó. Pero yo no creo, pues. La hostigaba de madrugada, la llamaba, y de verdad que estoy bien preocupada. Yo sospecho bastante de sus jóvenes. ¿Qué pediría a las autoridades? Necesito que me ayuden, por favor, en la institución del ejército, que me apoyen, porque estoy muy desesperada al no saber nada de mi hija. Es desde el sábado. Lady tenía planeado estudiar en la Escuela Técnica del Ejército. Su familia estaba incluida en todos sus sueños. Lo único que siempre le preocupó a sus padres era lo confiada que era la joven. Gracias a la gente, de mis padres. Mi hija es noble, es callada, es que tengo bien sumisa. Y tiene un corazón muy bueno. ¿Confiada de repente? Sí, se confía en la gente. Es ingenua. Ingenua es bastante. Por eso que me sorprende que se haya tomado esta actitud ella por sí solo. No lo creo capaz. Ha sido inducida por alguien. Bien.